Gracias a esta CLE que mencionábamos al comienzo, el tema de poder gestionarla desde allí con un municipio presente, con una cooperativa eléctrica presente, con una asociación empresarial presente, eso han hecho que podamos gestionar este tipo de certificaciones que es muy importante. ¿Es recomendable todo tipo de curso o tipo de taller que sea canalizado por el de la dirección de educación? Sí, en este caso en la CLE lo hacemos de esa manera, lo canalizamos desde allí y tenemos directamente el contacto con el Ministerio de Educación como mencionaba. También lo tenemos con la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Universidad Popular y a través también de un convenio que se ha realizado con esta universidad para otras capacitaciones, pero puntualmente en este caso con el Ministerio de Educación y bueno, lo relacionado con cooperativas y mutuales. Entonces, hablando del convenio, a la fecha, ¿estuvo la primera reunión con todos los actores sociales de Dice? Sí, estuvimos... Respecto a CLE. Sí, sí, sí. Respecto a CLE estuvimos reunidos en la Casa del Arte, en una capacitación que vinieron a brindar la gente de EPAE, de Río Cuarto. Estuvo organizada junto a Desarrollo Humano con Silvia Carmalita y la licenciada Andrea Roldán. Estuvieron presentes todos los directivos, director, vice-director y un miembro de las instituciones escolares rurales y urbanas. ¿Qué acción es un conjunto? En realidad, específicamente tratar todo lo que es la trayectoria, los caminos educativos, pero centrados específicamente en que no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.